muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de esta pedazo de serie Brawl Force y bueno pues una vez más seguimos segundo episodio rescatando al mundo estados unidos y al mundo entero por qué no decirlo junto a mi compañero de aventuras Vieru buenas Vieru hola ahora habíamos perdido la conexión amigo bueno pues lo dicho vamos a seguir con este juego de acción homenaje a nuestros superhéroes de los 80 y los 90 y bueno avanzamos bastante estamos ahora en el nivel 6 vale a ver qué nos depara esta zona porque esto se va poniendo cada vez más intenso y bueno vamos a ver vamos a ver venga Vieru llévame hasta la nueva zona a ver qué nos dice informes no confirmados sobre armas de destrucción masiva en Halpin han obligado a realizar un ataque preventivo bajéis a guardia Brawl Force pues eso haremos Halpin no sé a qué debe intentar recrear Halpin la verdad si alguien sabe qué es pues por favor pues nos lo deja en los comentarios aquí hace referencia a Halpin a mí me gusta mucho estos son buenos los podemos reclutar ah es verdad podemos reclutar peña mira mira cómo va a morir se sacrifican eh no que los está matando pues oye pues que nos haga el trabajito sucio ay mierda la ha cagado es muerto porque es verdad el problema de ese tío del señor que no sé quién es eh el señor que va trajeado eh es su arma me gusta mucho pero claro pierde recarga tío como se ahí con el triángulo vale con la grilega perfecto sí sí uy los he matado bueno oh terminé brominator eh aquí están voy a ver qué hace la los vitaminos lo que has dado a ver tomo la vitamina sí qué hace la vitamina a ver me muevo más rápido que sea ya lo buscaré ay perdón hostia tenemos a neo vamos a verlo es antes de que mueras cárgate esto primero antes de que mueras mira dale al L1 hacia arriba L1 hacia arriba oh también puedes saltar hacia arriba o sea el L1 le hace un impulso pero solo a neo sí solo a neo vamos por abajo yo con creo que cae eso espera que voy a dar un golpe a esto vamos mierda la puerta la piedra esa me ha quedado encima esto está aquí es una locura esto este personaje me encanta tiembla mucho la pantalla y tío sí sí se puede cambiar si no a mí me gusta que tiemble ¿no? esto es acción pura vieron aquí no podemos andarnos con chiquitas esto no es Bambi bien esto no es Bambi y que somos nosotros hombres de acción perfecto ya vienen los aliens ya tan temprano no lo recuerdo eso tan temprano tan temprano pero es que el filtro este si mira ahí abajo ahí va bien si quieres pígalo te voy a pígalo si bien vamos check vale aquí hay vitaminas no sé sigo sin saber para qué ya buscaré tía bueno ahora soy indianajones estoy hasta los cojones vale hasta yo pígalo es un lianazo tío gracias más vitaminas neo es que va a malas bien voy espera que ya verás que le tiro espera espérate qué susto ¿qué ha pasado? lo he matado con el ataque este hacia arriba ay dios la que morir estoy trampiendo camiones a puñetazos tío espera mueren todos tío qué bueno vitamina se vuelve como loco mi personaje cuando me tomo eso me ha pisado tío me puedes salvar ¿vieron? sí voy abajo hay un me ha cerrado la puerta me han roto me han roto lo he roto pero ah bien 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 genial me quedé simonizado vamos bien estos niveles me molan sí o quizá este es el mapa que hay como un general que solo lo puedes tirar o sea solo lo puedes matar tirándolo al vacío o algo así cuidado me ha matado tío algo ha implosionado o algo siempre me salve gracias bien 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 no hay nadie no he pillado nadie holo mierda pensaba que estaba desequipado dale 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 bulan 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 sembramun vale bien que grande este ojo este que era esto quien es ah vale los simuladores los simulados pero en teoría te explican una historia no sé si era aquí tienen familia también esta gente hay que recordar que esta gente tiene familia bien te explican una historia de su familia y eso quien es a barbillín voy mucho más rápido con la vitamina creo cuidado esto está ya bien les voy a dejar un regalito vale te puedes pegar al muro y mira los se tiró al pollo ala ala me pégate al muro y lo puedes petar y bajar también es verdad vale que gilipollas ya está ya me he salvado lo hemos liado ¿no? poder chuk eh ahí hay alguien para te puedo rescatar pero está muy lejos creo ¿eh? está súper lejos pasamos ¿no? sí hay uno a la derecha vale vale yo no sé es que es que es que vamos va a salvarme ahí ya se acabó ¿vió esto? ahí estamos vale cuidado aquí está la máquina es verdad tira aquí una bomba tuya se ha tirado vamos qué épico qué épico qué épico madre mía mío con las explosiones detrás mía se ha hecho que no reyes mire vamos estos son buenos siempre les disparo bien bien hay un para salvar aquí abajo sí los hermanos es muy bueno esto es que hacían para saco también son dos y si muere uno viene el otro mira y se vuelve loquísimo ves súbete y deja expulsado el de saltar a la derecha vamos uy mira el cielo bien sí es este el jefe que te dije ya cristiano ronaldo 666 cr66 este solo lo podemos matar tirándolo me traigo aquí abajo voy esta como hola le ha caído la máquina encima te ha bugueado sí pero ahora qué no 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 está bien está bien está más que vivo hay que hacer un hueco para que se caiga te puedes subir al robot sabamero tú puedes vale tengo los hermanos no entiendo que son hermanos vale vale hay que hacer un agujero para que se caiga él lo hace solo el agujero y vuelve solo se ha vuelto siempre vuelve hay que hacer que se caiga vale o sea hasta abajo mira aquí tengo algo aquí hay mira voy a a ver qué personaje pillo también se le puede hacer caer por el borde cuidado bien vamos se ha quedado es en teoría hay que tirarlo por el borde pero se puede hacer un agujero va a él va cayendo mira las bombas se va a caer es un poco como Bowser ¿no? te fijas como en el Mario 3 hay un precipicio a la derecha ah sí vale y ahora va a saltar y se va a caer mira ya va uno más y está afuera se fue qué peringao pero qué buenos somos somos lo mejor toca bien uy voy va a cámara lenta la música qué bueno bien medidor de terror has visto cómo va subiendo estamos a mitad de medidor de terror ya a ver qué pone ese país odia mucho muchísimo la libertad probablemente demostradles por qué se equivocan qué grande los comentarios tío vale vamos allá bueno me he puesto de fondo a Capitán América hoy porque un poco en honor ayer en el otro vídeo fue la hamburguesa típico americano también homenaje y ahora pues Capitán América y hay más americano que Capitán América pues pocas cosas bien vamos vale he muerto pero recuérdame bien vale para aquí abajo no sé si a un lado para te has endemoniado te has endemoniado wow qué locura esta oh es que no monito es que aquí lo voy mira ya te he rescatado es que está tan loco está tan loco Will Smith es mi favorito yo creo ya estaba loco antes de dar la bofetada en la entrega de los Oscars increíble claro aquí va como The Men in Black yo rompo los coches y todo me apela este es muy difícil este nivel hostia si este nos costó creo vale mira se nos costó que ya estoy muerto hay que hacerlo con cabeza a ver vale este sí pasa por mí si veo que sí pues si no tira que hay que ir para abajo en este nivel hay que ir todo abajo vale hostia los pichos no me jodas hostia ya sabes quién es este es Clint Eastwood el que llevas ahora tío así increíble vale y ahora tiramos hacia arriba y ese tío que hay ahí quién es ese tira bombas bueno yo ahora me le he tirado bombas hola tiro bombas cuidado eh no no han tirado bombas vale este que tenemos ahora es muy bueno perfecto perfecto eh perfecto voy a petar esto yo también qué pasa qué destrucción no vale vale eh ah va es trampa es trampa bien bien punto de guarda vámonos bien por aquí por aquí voy a ir a la pa toma ya qué equipazo chocad 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 ahí pues vamos vamos dice oh claro bueno qué grande bien qué grande mira había el poder ahí pilla pilla que un muñeco no muere antes sí lo pilla sí bien vámonos no se ha quedado arriba mi compañero vale vamos a destruir esto liado perfecto porque está dando la mano mi compañero se ha quedado con la mano me podrás salvar sí sí no no me gustaría que me salvara a mí nos vamos bien vale apareció su para alargarme me encanta gracias pues este nivel no era fácil y este tampoco qué bien lo que has hecho era misón suicida hola el meca 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 me encantan los gritos que pega tío gracias verbo estamos ahí vale vamos a subir hay que subir porque si te pillo ahí mueres no puedo es verdad es ir subiendo ¿no? vale gracias verbo eres un crack y ahora la tirolina vamos ya abre esto hay que activarlo para que le dé encima vale no le piques esto aún ahora ahora no se ha ido para abajo lo has tumbado ¿cómo que lo he tumbado? le hemos dado demasiado pronto no, no lo has tumbado otra vez lo he tumbado ves si te mueves hacia el de esto no ha pasado nada a ver ahora lo he posado a ver si puedes vale espérate espera buah he muerto qué muerte más épica vale ¿estás vivo? no, no ya sabemos lo que hay que hacer bueno estamos aquí ahora vamos a hacerlo con cabeza no, no le dispare eso aún no bueno es que yo no le he dado ¿no? o sí ya, ya, ya lo sé ya lo sé vale, esperamos aquí vale, vale tú a ese ahora bien, bien le van, eh ahí estoy muerto estoy muerto, eh pero bueno qué épico cámara lenta, ¿no? vale, vale ahí bien pero cuidado porque si no va por ti te vas a quedar sin pantalla claro sí, sí hay que ir dándole pero avanzando también no dispares no, bueno venga vamos a ver yo también me tengo que ir porque si no vale aquí me espirales aún no cuando llegue ahí le das ahí, ahí se viene ah, vale y nos sale la cámara lenta para que nos dé tiempo vale aquí le doy chau vale estoy muerto ya, ya vale, sí ya está el último toque realmente no eran muchos toques qué épico la cámara lenta había que darle muchos no como tiembla al mando tío es una locura me destroza al mando tío como este este nivel está muy bien está muy guapo muy guapo vale pues más zonas liberadas ahora que la ocho ya este creo que trae la ocho bipartito bla 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 intervención militar unilateral toma por culo este es rojo creo hostia 3, 2, 1 no me ha dado tiempo vale clean his bot pilla el de arriba eh machete machete también tenemos a machete ya oh igual esto va a que irse rápido vieron va vale oh morí no no pilla ese personaje y te lo llamo si puedes bueno bien ay lo siento tío no me ha dado tiempo no me ha dado tiempo bueno pero hemos avanzado un poco no machete en un lado voy perdón que locura que locura que locura vale vamos vale tengo los los que son dos vale un guardo no estoy bien las vivo bien rápido salva bien voy a que hay un checkpoint vamos vámonos me voy me voy no no sé dónde estamos vale vale gracias vámonos oh qué lástima vale vale grande me voy a salvar ya que era yo pensaba que eras tú en serio sí vale vamos no sé bien esta zona es jodida es que no tío mierda de misiles no tiene sentido esto bien también podríamos ir por ahí abajo bien ahora que lo pienso por la tierra y hacer túnel vamos a probar a ver si nos y ahora como tengo a Will por aquí por aquí vamos me cae tío me cae mi puta madre vale vale por aquí por aquí no nos caen los misiles claro mira me puedes salvar genial bien genial salva me salva bien vamos por aquí abajo uy que son mentiras vale tenemos un problema por aquí vale bien camino voy estamos arriba ya vamos en la zona vamos bien bien era mejor por ahí que perder el tiempo por arriba hemos hecho la del cagao se ha vuelto a funcionar bien igual que con Javen la del cagao funciona aquí también vale me he caído he muerto me puedes salvar abajo a la izquierda gracias vamos por abajo como antes por ahí seguimos por aquí por aquí por aquí rompemos un poco el techo si porque si no nos va a molestar oh vale vale tranquilo perdón tenéis que vamos a agarrarles un poquito de podemos coger el robote pillamos va venga rápido lo pillas tú subete encima tira 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 bien bien así mira se ve ahí cuando lo que le queda de energía es donde llegas tío vale ahora vuelve a bajar si puedes habría que bajar salir de la superficie qué épico qué épico qué épico hazlo por favor ¿lo has hecho? he empezado el helicóptero no te creo no te creo no te creo pues vamos estamos al principio ¿no? vale lo tengo por abajo puedo pasármelo todo así en realidad vale voy a muerte vale 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 checkpoint pígalo vale bien vale salvame salve vale vamos por abajo bien lo mato a este vale vamos por abajo vale vamos por abajo vamos por abajo uy que se muere vale cuida cuida cuidao bien 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 grande te vieron vengo vamos para abajo por aquí por aquí perfecto vamos por ahí ajo bien vitaminas no sabemos qué hacen cuidado no se caiga esto vale vale no pasa representa que sobrevive otro lado por abajo abre camino un momento explame vale bien 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 qué grande eres vieron no te he dejado el hendido qué asco que doy perdoname no pasa perdoname venga vamos para ver por abajo pilla pilla el bien ya voy por aquí se puede yo creo que sí sí vale bien bien por aquí vale genial fígalo cuidado que voy a matar a los perros que muerden ah puto vitaminas ¿qué hacen? nunca los sabremos vale ya la vitamina hace que los enemigos se asusten y te da más velocidad ah bien por aquí me voy a buscar ahí arriba está para revivirme aquí aquí es sí ahí y volvemos voy a matar a este vale va bien perfecto es que va muy rápido a veces me cuesta controlar este bueno vale perfecto vamos se fue lo pillamos bien ya lo he pillado ahí vuelve la bandera y creo que me puede ah bueno no que se claro que explotan ahí abajo hay para revivir súbete súbete triángulo vale volar me he caído es que ¿qué he hecho? ¿qué he hecho? me he ido muy rápido bueno estamos en el chat vamos a tirarnos y subimos a la máquina ¿vale? no espera está aquí abajo y vamos ya va muy bien ay que me ha bajado espérate vamos a ver vale vale no le des al triángulo uy te he dejado atrás vale se va espérame va vale hostia vaya cagada hemos hecho salta vale vamos normal ¿por qué choca la mano el tío este? parece ser por aquí eh es con el bárbaro a muerto no se muere tío ahora sube que no peta sube sube vale pues paso vale vale salvame ahí arriba a la derecha ¿cómo? has muerto sí pero al menos ya te lo he dejado todo vacío sí aquí hay una bien eh pero salvame uy es que va muy rápido este personaje sí es verdad es verdad vale subimos no me puedo mover vale vámonos vale ya estábamos eh sí venga otra de estas vamos para abajo es el último es el boss ¿no? vale este va haciendo boquete hacia abajo también creo no este hay fortress nos vemos abajo ya ha empezado ya ha empezado perdona joder es que te lo doy tarde tío oh me arro oh shit ¿qué hay que hacer con este? a ver lo saltamos rápido sí no sé qué hay que hacer vamos a pillar personajes vale tienes a chug ¿eh? sí voy a tirarle las familias y vamos a buscar este personaje vale rápido eh venga baja baja bien 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 ¿te puedes rescatar o algo? voy si no tranquilo es igual gracias bien esto aquí va a botar encima hay que petar los dos lados ahora esto sale no sale no vale 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 ahí tira granadas ah vale no he muerto hostia me ha matado tío que asco bien voy a tirar más la paviel vale yo voy a buscar el personaje este bien aunque yo muera me voy a revivir que bien que ahora casi lo tenemos de vida bien bien así al menos y vamos por aquí a buscar otro si correcto que siempre la liamos bien vale perfecto ¿dónde está? claro que estoy aquí cuidado nos va a matar voy a buscarte si puedes buscar monote bien vale vale genial que bueno eres bien perfecto vale tienes este que revive ¿dónde está? tiene tres vidas este aquí está yo no le puedo dar muy bien cuidado cuando cae no te caigo no te caes es un problema cuando cae vale vale estoy arriba ok ya está ahí está vamos bien 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 que grande tío vale ahora ya nos hemos sacado encima las zonas estas creo ya si muy bien área liberada bien bro forza pues ala hay alguna especial no no solo 9 y 10 pues venga a ver esto es Irakistán a la mierda Irakistán americanizadlos que asco tío vámono a ver a ver que nos sale por aquí a ver estos no me acuerdo ya de como era no estos son los del bosque estos son difíciles porque las sierras se caen y mueren es verdad lo de las sierras tío me voy a disparar así apártate vale y se van rolando es verdad bien me voy a tumbar esto no se puede y le disparo eso bueno si lo haces tú mueres porque por eso no lo he hecho ya sé cómo hacerlo tranquila voy bien ahí hay algo perfecto vámonos vale pilla eso bueno vale pilla perros mierda la lié hostia te pasa bien muévete ah vale que lo estabas muy buena muy buena sí 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 oh bien ahí se queda vale vale genial buena nada espera estaba bebiendo agua perdona no vale vamos por aquí la bandera eh los perros bien bien que bueno vale es muerto tiene la habilidad está muerto está muerto bien vale luego la sierra ah sí eso tiene las sierras la fucking sierra tío 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 que abierto uy no ya explotado voy a apretar lo que tiene si vete a ver Vale, espérate, que tiro esto y los matamos. ¡Uy! Vale, bien. Bien. Vale, la sierra muerta. Pica el personaje cuando puedas. Voy. ¿Cuál? Se ha caído, ¿no? No, no está aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No he entendido nada, tío. Se me ha ido la pantalla, no sé. A ver si va. Tú mismo. Ya lo tienes. Bien, bien. Se ha tropezado y se ha muerto, lo has visto. Sí, sí, sí. No se ha asustado con la mirada. Bien. ¡Uy! Estoy muerto de milagro. Hola, hijo de zuma del cabrón este. A ver. Y es que este arma es demoledora. Es muy complicada de usar, ¿eh? De todas maneras. Sí. Me ha caído una puta tierra otra vez. No hay manera. Con el ataque especial no te... Ah, vale. Cuidado. Madre mía. Sí, no, no. Las sierras no tiene sentido, ¿eh? Vale. Ahora la ha roto, ¿eh? Vale. 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 Pues por abajo Venga, va Si por arga no se puede, pues por abajo, claro Ya lo doy Ripley, tío La Teniente Ripley, me encanta No, Teniente Ripley No te podía usar Tengo a Conan El bávaro Conan el bávaro, le diremos Venga, esta es la buena Me traigo el más abajo Voy, voy, voy ¿Dónde vamos? Mira, ahora tiene Ripley Por aquí es, ¿no? Ah, mira, claro Pero por qué mierda es Conan, tío Me parece mentira estar diciendo yo eso De Conan, pero es una mierda de persona Por abajo Vale Me piro Adiós Yo he pillado el camino de arriba, tío ¿Qué pasao? He medido por arriba He medido por los cohetes Este es el jefe Ah, amigo Este me va a gustar Dale, dale Ahí sigue Pilla este ¿Qué hay que hacer? Sierras, es verdad Subir mucho Es de ir escalando, ¿no? ¿Me puedes salvar ahí? Es posible La épica es posible Bueno, vamos He muerto Estoy aquí, estoy aquí Espérame Creo que debo esperar Que voy a morir Voy, voy, voy Y ahora ya te subes Y lo matas No, las sierras, las sierras Como ya Vale, tú puedes bien Te han revivido Ya, ya Ya, ya Por aquí Bien Tú vas por ahí Yo por aquí Lo matamos Claro Ah, mira Ah, no Podría Hay un salvador ahí Hay una Hay para salvar Pero Hostia Que héroe Vale, perfecto Hay que venir aquí Tocamos este Hay que entrar dentro O algo, ¿no? No, no Hay que Dispárale eso Dispárale eso Vale Y ahora ahí Sí Ah Mira, puedes salvarme ahí Bien Y puedes pillar una ulti Ya tengo Hay que volver al otro Ah, ya se puede entrar Mira Ven Oh, my, joder La gran Qué fuerte, tío O sea, el enemigo era la tele Para tenerlo, ¿no? Sí Buah Lo hemos petado Ya por el 10, ¿eh? Tu cráneo Más bien Nuestra cránea Reclamadla en nombre De la libertad O sea, no es Ucraina ¿Es Ucraina? Yo creo que sí, ¿eh? Madre mía Joder Vamos a rescatar a Ucrania, ¿no? Uy Bien Ha sido magistral, ¿eh? Me ha aparecido Vamos Ripplings Guau, guau, guau Qué destrucción Joder Oh, bueno, tío Llego Qué juegazo Bien, ¿eh? Vámonos Qué épico nos ha salido este nivel Qué épico nos ha quedado este Parecía que éramos profesionales De verdad Del juego Me cago Aquí hemos liado Vamos, Chuk Hay que ir sin pensar Sí, a veces sí Es que es verdad Es más divertido Vale Bueno, a ver Tampoco nos pase ¿Cómo? Lo has matado con un beso, ¿no? Me ha dado un puñetazo Ojo Ojo Mira, este ataque de Robocom Me recuerda a cuando Te estás meando Por la madrugada Es un poco como ¿Sabes? Como meas, ¿eh? Sin sentido Hostia Hostia Qué malo que es Este que hacía Disparidos, ¿no? Con pistola Sí Y Pero puede volar un poco A ver ¿Ves? Salta Venga No, no Pero, pero No le des al triángulo Vale Llévame volando, Biel Quizá nos pasea Un segundo Cuidado, ¿eh? Lo he clavado, ¿eh? ¿Cómo? ¿Has visto el ataque que tiene? Se lanza picado al enemigo, ¿eh? Pero cuando se le acaba Ya está Sí, claro Pero ha estado bien Bien aprovechado Has de reconocérmelo, ¿eh? Sí, sí Uf, lo que hay ahí arriba Te has dado cuenta ¿Te has dado cuenta, no? Dale al poder ¿Cómo? Ah, vale Voy a por ti, Biel Venga Punto de control Este nivel es muy difícil Uy, ¿qué ha pasado aquí? O sea, ¿por qué se ha hecho de noche, Biel? Porque somos Broforcer Somos Broforcers, Biel Vale, Biel Cuidado aquí, ¿eh? Ascensor, ascensor Bien, bien, bien Vale, vale, perfecto Uf, casi me la lias Cuidado que vienen, ¿eh? Alarm, alarm Perfecto, lo tenemos controladísimo estos Baja, baja Buah Cuidado con las sierras, ¿eh? Bien Buenísima Uf, vale, vale Cuidado con las sierras, ¿eh? Va, está hecho el ascensor Yo subo por aquí Yo por aquí, bien Mira, hay un para salvar ahí Uy, vengo Te lo salvo yo Pues no Y justo muerto Bueno, tranquilo Vamos, estamos ¡El ascensor! ¡No! ¡Lo he hecho! ¿Piero? No era tan difícil, ¿eh? Lo he hecho Nos costó mucho, ¿eh? Pues mira Porque ahora somos héroes Mucho más maduros Bien Uy, qué he hecho No vamos Este, este es el difícil Ah, cada vez me dices Uno es el difícil, ¿eh? ¡No! La sierra Es este, es este Madre mía Vuelven a activarse, ¿eh? Las sierras Es verdad Mira, me voy a salvar ahí, ¿eh? Voy a hacer una cosa primero Claro ¿Nos carga a todos? Ya, pues sí Lo mato y luego vamos Dios Lo mata a la sierra Ah, qué bien Qué buena Cuidado Innecesario Casi la liamos Casi la liamos ¡Ay! ¡Oh! He subido rápido ¿Vitaminas? ¡Hala, tío! Me has petao ¡Qué olorazo! Eso ha sido mi culpa, ¿eh? Me has petao ¡Jo! ¿Me vuelve? Tira tu ulti Tira tu ulti Vale ¿Varislav? Vale Ahí para salvar, ¿eh? Por aquí Volvó Para salvar, dice Y hay que volver a empezar, ¿eh? ¡No! ¿Por qué? ¡Oh! Vale, vale Tírate, tírate Que muero Hay que hacer la primera parte Sin morir, ¿eh? Yo creo Pero bueno Vamos a intentar Bien, bien ¡No! Vale, perfecto Faco las sierras, ¿eh? ¡Uh! Me ha dado Me ha matado Había una Abajo, porfa Hay que pillar Todos estos ¡Hostia! Y al jefe Entramos por la izquierda Porque ahí parece Mejor por la izquierda ¿Veis? Otra vez Madre, me trajo Aquí, aquí No se va a salvar Vale, vale, voy Lo pillo yo, ¿vale? Espérame Vale, vamos Vale Lo saltamos, ¿eh? Joder, ya me ha matado, tío ¿Te revivo? No sé si vale la pena Que me arreglas No soy muy malo yo Igual Ella ya está casi muerto Espedicios MacGyver es buenísimo Tío, se ha bajado Pues dispárale con Ay, no salvas Que no puedo Ahí tengo Me ha tocado algo Vale, vale, vale Ahora sí Se puede hacer, ¿eh? ¡Guau! No le tiras vida, ¿eh? Casi Sálvame ¿Puedes? No, no hay No pierde vida No hay ninguno más Para Oh ¿Por qué es primera planta? ¿Cómo lo has hecho, loco? Si le queda un montón de vida Grande, viero Grande, viero Vale Bien ¿Pero dónde vamos ahora? A América Venga, vamos México Esto es mal Verde Es hora de estabilizar la región Con nuestra Abrubadora potencia de fuego Mira el nivel de amenaza Morado ya Ahora sí Se está poniendo serio esto, ¿eh? No es rojo, es morado Neo Venga, vamos a probarlo, va Vale, hazlo Mira, mira, mira Uy, uy, uy ¿Qué hace el señor de la guerra? Algo ríe, ríe Se va el cabrón, ¿eh? Algo nos ha hecho bien Ah, vale Los podemos reclutar, ¿eh? Oh No me lo esperaba Estaba Estaba agachado Agachado el tío Huele a trampa esto No me gusta Busca, ¿vieron? ¿Qué busca? ¿Qué busca? Señor demonio Joder, en 44 segundos No hemos pasado el nivel Y hemos ido lento Eh, están durmiendo Venga, hombre No sé lo que Están muertos Están todos muertos, vieron ¿Por qué están muertos, vieron? Lo sabes bien Algo está pasando aquí Dios Te mereció Exactamente Madre mía Que no llegan a matar este nivel Mira, mira No hay nadie casi muerto ¿Has visto? ¿Qué está pasando aquí? Están escondidos Vean Ah Hostia Bien Bien Bueno Bien Como se Hola Tío Y molao Cuidado y molao Y molao Y ser peligroso Grande, vieron Grande Voy Mira Mira, mira Me sacrifica por el equipo Por el equipo He matado a los grandotes Yeah Ay Dios Aliens Ya están los aliens Ya han venido Creo que vienen ¿Ya vienen? Sí Huyamos de los aliens Vale Vamos Ay, mierda Makibe realmente Cada vez me gusta más Ahora que lo pienso No es tan malo No, por eso que se enganchan las bombas Y todo Es que nos lo pasamos Como en el juego Sí, es verdad La primera vez que lo jugamos ¿No? Sí Oh, lo ha matado Lo ha matado Lo ha roto todo el edificio Bien, molao Ay, coño Uy ¿Qué pasó? El alien El alien El alien El alien Es el que los mata Me he matado A ver, soy Espera, voy a mí Bien, muerto Ahora hay de los otros también Esto es un ordenador Estos son los que se tiran desde el Muerto Qué fuerte, tío ¿Estamos aquí o no? Sí Vale, claro Ripley contra los aliens Qué mejor que ella Uy, he parado el tiempo sin querer Es mi personaje Es que Ripley aquí es la clave Sí ¿Quién mejor para enfrentarse a los aliens? Oh Vale, ahora vendrá Que vengan ellos, bien Vale Mira, el fuego les hace daño Uf, las piedras Vale Oh Bien, bien, bien Voy a pillar este Vale, con las piedras Perfecto Cuida ¿Qué? Hola, no te creo Uf Suerte que hemos reaparecido, tío Casi nos la lía alguien Bien ¿Vas tú? ¿Qué lo prefieres tú? Vale Tiene uno por aquí Vale Oh Bien Uy, perdón Le he picado yo No quería ni picar Cuidado que vienen Vale Punto Si viene un boss o algo ¡Oh Lo que hay ahí! Pues he vuelto bien, lo siento Vale Buah, con Conan Estás jodidísimo ¿Cómo no corras? Vale, vale Hay que luchar contra ellos Ya les bombas, tío Saco Es que O tenemos el check Sí, sí, sí Cuento No Perdón Vamos Bien Ahora se viene boss Sí, debe ser este O no, creo que es uno de sobrevivir Muy bien Bueno Hombre Este es Ah Luego se dice ahora Jack Lopanda Perfecto El camino aquí abajo Sí, vamos a probar Vamos a ir por aquí Sí, sí, sí Oye Pues mira Hay un checkpoint aquí Hay que subir Sí No, no, no Vale Vamos a la izquierda Vamos a la... Olo, este no No hemos pillado el checkpoint No, vamos a por él Sí, está a la izquierda No sé si nos deja ir Sí Vamos, píalo Bien Píalo tú Hostia, me ha chafado Vale, lo estás dando en la tralla Vale, vale ¿Y por qué no revivo? No te han cambiado No, no tenemos Ah, sí Exacto Es que hay que hacer Sí, eh Va con el ácido Estás quedando sin Ah Es que Terminator es muy bueno Joder Te lo ha reventado, chaval Ah, pero no se ha muerto No, no se ha acabado, eh Bueno, ahora no Uf Es ahí arriba, tío No te creo Pero hay que volver a hacerlo Creo que sí Vale Desde aquí No, cero Aquí vamos Bueno, eh Se ha hecho estallar un barril, amigo Delante de mi cara No, realmente es fácil esto De momento Ahí, ahí, ahí Ahí la has dado Ahora sí que la lías Cuidado Uy Bien Perfecto Vale, vale, vale Ahí está Se va poniendo chungo, eh Hay dos adicionales Vamos a hacer como el otro día Vamos a hacer la C ya Dos adicionales hay Pues venga Vamos a hacer los adicionales Y ya en el próximo vídeo Seguiremos con los niveles ¿Vale? ¿Te parece? Vale Vamos allá A ver qué hay que hacer, eh Eh, a nivel de amenaza Es cheddar Como que no es muy aún Muy jodida, ¿no? Eso del barato Del malo De ese americano Para hamburguesa, ¿sabes? Pero qué bueno está Cuando se funde Vamos allá Hay que bajar, bien Uf No me fío de esas mierdas, eh Ah, mira ¿Te acuerdas de los pinchos Esos que caían? Sí, me acuerdo bien Estos pinchos De arriba blancos No sé cómo Pero caían Si te acercas, mira ¿Ves? Ah, vale Bien, gracias ¿Vale? ¿Me voy a poner aquí? Es que no van de salir, eh Yo creo que Bien, punto de guardado Uy, esto es lo que explotan Oh, oh Vale, uno atrás, uno atrás ¿Vale? Vale, vamos Vale, vamos ¿Vale? Con los pinchos Oh, no me da cuenta La he cagado Cuidado atrás tuyo Es que Primero detrás Vale Perfecto, perfecto Perfecto, eh Perfecto Tienes la ulti, eh Guárdate Hostia puta qué difícil es vale vale bien muy bien qué bueno y si lo has clavado hay que matarlos con el fuego con el fuego tiene su tía que se molen estos ahí ahí y ahí usa el fuego bien parece que sí voy a hacer un túnel bien bien pero creo que has de matarlos o algo es arriba es arriba es verdad ya lo tienes bien se caen que tontos idiotas alegra debieron qué ha pasado que te te lo que alguien pero monas para atraer a los aliens los puedes atraer pero como algo bueno o como un objeto que no te hacen daño a lo mejor no que cuando coges el objeto si lo lanzas irán ahí es una operación en cubierta a en bro está en pleno territorio enemigo con la misión de asesinar al líder vale o sea con jack london dame policía time cop policía del tiempo vieja ven el tiempo tío le pasó y estamos en sitios distintos donde estoy yo estamos con nada vamos vamos no no podemos ir que no sé qué hay que hacer aquí a ver volvemos a empezar a ver qué pasa el problema es que claro yo estoy es que porque empiezo sábado bueno no hagas nada bajo yo a ver creo que va con tiempo o algo aclaró el que para parar el tiempo a hacerlo despacio no 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 mira vamos a morir tírate tírate nada más empezar a darle a la habilidad no vale le doy yo sí no 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 tenemos y como no hacemos es que yo aparezco arriba y tú apareces abajo No, es nada, no te muevas. Sí, sí. Mira que hay algo. ¿Eh? ¿Estás muerto? Sí, hay que hacerlo antes de que pete. Pero, y peta cuando yo llego ahí. Vale, tengo una idea. Tírate. ¿Tienes alguna idea? ¿No tocar nada o algo o qué? Tú no te muevas, ¿vale? Bueno, si yo no me muevo, pero es que no sé qué haces. Vale. Rápido, ¿ves la caja de munición? Sí. Vale, cógela y dale a la B. Vale, bien. Vale. Claro, claro, claro. Vale. Pero sigue explotando todo. No puedes perder tiempo. Lo volvemos a hacer. A ver. Sube. Vuelvelo a usar, vuelvelo a usar. Rápido. Vale, bien. Hostia, para abajo, por abajo, por abajo. Si la flecha lo veis. Claro, pero era por ahí. Ahora no llegas ya, ¿no? ¿De ahí? A ver, desde arriba. Pero quizás si le doy a esto. Ah. Te caerá encima, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh! Bien. Vamos. Rompela. Vale. Lo paro, ¿eh? Sí. Vamos. ¿Y aquí? Vale, por arriba. Qué grande eres, Viero. Bien. Vale. No, 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 no. Bueno, morimos. Vale. Ahora se puede. Tengo yo la munición. Vale, la tienes. Me he muerto. Tira, tira, no sé qué cago. ¿Llegas? Tienes munición, ¿eh, tú? Me ha caído un ascensor en sí. También acuérdate que tienes tú. Por abajo. ¿Y tú dónde estás? A ver. Pues no sé. Vale, tengo yo el... Rápido. Me he muerto. No sé por dónde hay que ir. Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. Bueno, yo puedo. Vale, páralo y vamos por aquí. Rápido. Lo he vuelto a parar. Vale. Subimos. Por aquí. ¡Oh! Casi estábamos. Hay cajas de munición por aquí. Ahí había otra, ¿eh? Hay que ir aprovechándolas, ¿eh? Hay que ir. ¡Hala, tío! ¡Qué asco de zona, tío! Lo juro, ¿verdad? ¡Qué asco, en serio! Vale, me he caído una sierra encima. Tranquilo, ya estoy. A ver si puedes tú. Mira, aquí tienes munición, ¿eh? ¿Bien? Tienes. Aquí tienes más munición, te lo has dejado. Tengo otro. Vale. ¡No! No te creo. Ya te lo habías pasado, ¿no? Sí. Ah, bueno, no pasa nada. Igual, ya está. ¿Venga, bien? No. Joder. Joder. Vale. Ya está ¡Wow! ¡Vamos! Bien ¿Y qué nos dan? Esquivas balas Puedes parar, ¿no? Pero es que no sé cómo se hacen Hemos de mirar cómo se pueden activar No, estos son objetos que te dan Ah, vale Vale, pues nada Seguimos avanzando Ya estamos en el nivel morado Con alienígenas Se está poniendo a tope Todo nos quiere matar Pero nosotros defenderemos la libertad del mundo entero Nuestra libertad la impondremos Para que todo el mundo sea libre como queremos nosotros Dios bendiga América Y Dios os bendiga a vosotros Adiós, Vieru Adiós